que tal a todos les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a nuestro tutorial número 56 del iron 4.1 en español para todos ustedes vamos a seguir con nuestros tutoriales y vamos a tomar ahora lo que nos sigue que es el detalle de el ruido y he escogido esta foto y nos vamos a ir al panel aquí voy a cerrar esto nos vamos al panel derecho donde dice detalle y cuando lo abrimos nos abre también esta ventana esta ventana para qué sirve esta ventana sirve para que nosotros veamos en detalle en nuestra fotografía para que sepamos en un momento dado dónde están los problemas de ruido o de enfoque y todo lo que estamos viendo ahora es reducción de ruido acá por ejemplo probablemente ustedes no lo vean porque está muy chiquita esta ventana acá hay ruido en nuestra fotografía casi todas las fotografías traen ruido unas más que otras depende de la luz que se esté dando en ese momento cuando ustedes ven una fotografía así lejana o sea de esta forma no se sabe no se aprecia mucho el ruido pero si nos acercamos también podemos ver el ruido este esta herramienta que está aquí sirve también para que si la aplicamos vamos a hacerle clic y nos vamos donde nosotros querramos aquí está la aplicamos y tras dar una crucecita fíjense ustedes aquí está la crucecita disculpen por el error sale una crucecita y si donde nosotros la pongamos vamos a poder ir revisando nuestra fotografía fíjense bien vamos a ir y poder revisando nuestra fotografía para ver lo que es el detalle correcto voy a cerrar esto para que ustedes y voy a hacer lo mismo que hace este cuadrito sólo que o sea esto voy a cerrar sólo que me voy a acercar voy a ponerlo uno a uno para que ustedes puedan ver lo que es lo que estoy tratado de decir más me voy a acercar más y este grumo que se ve aquí si se fijan este es el ruido y el ruido es lo que vamos a tratar ahorita de nulificar en una fotografía tratando con los controles que dicen reducción de ruido y enfoque estos controles que están a la derecha se maneja conjuntamente para corregir una foto voy a tratar de acercar un poco más para que ustedes vean espero que vean el grumo que se ve en el color sobre todo de estas hojas que están aquí correcto entonces si nosotros manejamos nuestro nuestro control de aquí de color voy a empezar con el color de reducción de ruido y lo manejamos totalmente hacia la derecha fíjense ustedes cómo cambia el color de nuestra foto fíjense bien espero que lo puedan apreciar aquí se ve aquí se ve como como cambia si lo llevo hasta el final pues hace este efecto si el detalle lo pongo más hacia él más se ve el grumo que existe en la fotografía si el detalle lo pongo hacia abajo baja el detalle es el color lo bajo va a cambiar correcto voy a ponerlo vamos a empezar a trabajar y también le voy a ir checando mi fotografía de este muchacho correcto si se fijan también él tiene un poco de ruido ok voy a pasar a la luminancia y la luminancia si yo la llevo hasta el final se ve como si le quita todo ese grumo a toda mi fotografía si se fijan totalmente lo quita pero como que se ve su cara en una forma de plástico si me explico entonces tampoco es bueno llevar en toda la luz de toda la luminancia hacia el hacia el lado derecho al 100% porque nos crea el efecto así como de plástico si se quita el grumo si se fijaron si yo me voy al detalle es para el detalle sirve para traer ciertos cosas de nuestra de nuestras fotografías ver ciertos detalles de nuestra fotografía si me voy del lado contrario queda desenfocada completamente y la y no se ve bien la fotografía si se fijan correcto que vamos a ponerlo aquí hasta este lado contrario y parece más de plástico si salen unos un poco de los detalles pero porque la luminancia la tengo aquí es por la por lo cual no esté no trabaja bien esto el contraste también sirve para traer algo de los de los detalles y si lo llevo al final pues tampoco logramos nada que debemos hacer voy a voy a regresar a regresar esto y yo en esta fotografía que aquí es como está ya regresé todo yo trabajaría de esta manera yo trabajaría ya que primero le vería un poco del color un poco del detalle y ya entonces si pasar a lo que es la luminancia la luminancia le subiría yo no mucho es más el detalle lo bajaría por acá y subiría a la luminancia para quitarlos los grumos que tiene la fotografía y el contraste lo iría subiendo poco a poco detalle lo subo un poco más y nuestra fotografía quedaría mejor les voy a poner un 1 a 1 fíjense les voy a poner un antes y un después así estaba la foto ojalá logren ver este grumo que hay sobre todo en las plantas que es lo que ocasiona el ruido y así lo hemos dejado les voy a ver si me puedo acercar más para que ustedes puedan lograr ver esto vamos a poner 4.1 está aquí está la fotografía estaba así fíjense y la hemos dejado de esta manera sin perder el detalle voy a regresarme uno a uno sin perdernos el detalle de la persona ahí lo voy a poner un antes y un después para que se fijen ya en los detalles de la persona la fotografía estaba así y enseguida se ve el grumo de las partes verdes y la hemos dejado así y esta persona sigue viéndose perfectamente no se ve plástica ni nada por el estilo correcto vamos a seguir con nuestra imagen y vamos a ver ahora lo que es el enfoque queremos enfocar un poco más esta fotografía si se fijan del lado derecho donde dice enfoque hay un signo de admiración creo que es admiración y lo que nos dice para tener una vista previa una vista previa más precisa aumenta el tamaño de las mismas al 100% entonces vamos a apretarlo y fíjense lo que pasa nos acerca la imagen de este muchacho uno a uno correcto correcto vamos a ver ahora el enfoque si yo me hiciera si yo llevara el enfoque hasta donde debe hasta el 150% fíjense como que le está pasando a la foto correcto si yo le pongo el radio buscando más enfoque en el radio que estoy aplicando se ve cada vez más terrible y si le aumento también el detalle fíjense que que mal se ve nuestra foto si le ponemos masca fíjense como se ve nuestra foto perdón ahora voy a regresar estos controles a como estaban para que yo les muestre una técnica los voy a restaurar y lo ideal acá es que ustedes agarran el control de cantidad de enfoque aprieten su letra option o alt y fíjense nos pasa en blanco y negro y ustedes puedan buscar cual es la cantidad que queremos de enfoque correcto nos soltamos hacemos lo mismo con el radio y fíjense el radio no nos da mucho aquí pero si lo vamos pasando vemos como vamos viendo al muchacho y si nos vamos ahora al detalle hacemos la misma operación tecla option ahí veremos que es lo que queremos traer y si nos vamos a la máscara que es 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 increíble esto para los que usan Photoshop lo saben como se maneja una máscara le apretamos la tecla option y le vamos dando hacia la derecha y lo que es negro es lo que no va a pasar nada lo que es blanco es lo que se va a formar correcto entonces debemos usar este tipo de herramientas para enfocar lo voy a resetear nuevamente y vamos a a la cantidad de enfoque le voy a poner acá de radio lo voy a dejar muy poquito el detalle como es una persona no quiero nada de detalle no quiero detalle porque no quiero que resalten todos los problemas que pueda haber en su cara y en su máscara si voy a apretar el option para buscar la parte negra que no quiero que aparezca nada y el detalle lo quiero nada más en sus fíjense bien en sus ojos en su nariz y en su boca y ahí lo voy a dejar aún así yo puedo buscar la reducción de ruido si es que me ha causado algún ruido la fotografía y podemos ir moviendo lo que nosotros querramos por eso trabajan muy conjuntamente tanto la reducción de ruido como el enfoque pero uno uno de ellos puede modificar el otro entonces tenemos que irlos combinando correcto vamos a ver un antes y un después nuestra fotografía estaba así nuestra fotografía la hemos dejado así más limpia más no usamos bastante bien el enfoque porque si se trata de una cara no queremos detalles queremos detalles solo en las partes que siempre les he dicho que resalten los ojos la nariz la boca vamos a checar otra vez la máscara si queremos que resalte todavía un poquito más por aquí tal vez aquí fíjense vamos a ver un antes y un después así estaba nuestra foto que se le ven sus defectos al muchacho fíjense aquí bajo sus ojos aquí arriba sus granitos aquí estas fallas que tienen y si le ponemos lo que hicimos bajamos bastante esa proporción que vimos lo voy a alejar para que ustedes lo vean nuestra fotografía estaba así nuestra fotografía la hemos dejado así espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regalenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse y les espero nuestro próximo tutorial número 57 de Lightroom 4.1 en español para todos ustedes muchas gracias por su atención hasta luego